Him, him, our heads around the world, Him, him, our heads around the world Y'all bigger him, him, our heads around the world, him, him, our heads around the world Y'all bigger Rap como golpe de remo, memo, no entreno para ser real porque sale de dentro Es puro sentimiento, te juro que no miento, no puedo hacer frases bonitas con mi voz de enfermo Y mira que lo intento pero nada que no sale, mas vale seguir recto que torcer si no encontrarse hermano Sobran manos, pero malas hay en todos lados Somos lo que somos y al final nos encontramos Nos rimamos y luego vamos de fiesta En esta puta ruina de ciudad que no despierta No me salen las cuentas, pero en qué coño piensas Votando al mismo hijo de puta que te hundió en la mierda Estoy yo loco, soy yo solo el que lo piensa Que ya a nadie le importa lo que el resto sienta Que da igual que muevas la cabeza siguiéndome el ritmo Si no entiendes lo que expreso, lo que siento, ni lo que digo Ni porque sigo en esto, ni porque nunca paro Porque tengo dos huevos que no caben en mis manos Porque sigo atado, pero tengo un plan de escape Rap para comerme el mundo cuando ataque el hambre Pon tu ponme frente al micro, para parar el tiempo Para sentir la calma después del tormento Dentro es lo que pienso, lo que siento Cuando quiero seguir siendo fiel a mí como lo sigo siendo al resto Se mira que disfrutas, que sabes que lo quieres Que escuchas hip hop y no la basura que venden Que vende dentro de tu mente como el fuego Esa chispa que hace que al final arda todo el madero Aquí no hay peros que valgan, neno Te explico cómo es esto No me vienen a ver ni mis colegas al concierto Escupo todo lo que puedo y vuelvo solo a casa Pensando en mis fallos para que no pasen mañana Es pura disciplina insana, dándole vueltas Abriendo todas las ventanas y cerrando puertas Dejando que mi bestia interna se desboque Haciendo que llegue mi grave a todo el puto bloque Cogido entre mis fautes, buscando el otro enfoque Son fraudes, como el que pa' que llames pega un toque Se mira pero no me toques mucho los cojones Experto está en la casa desde el barrio de las flores No somos faves, ni somos clones Somos de calles que ni siquiera conoces Lo entiendes, la sientes, siempre en las mismas voces No va de poses, va de rap para tener opciones Sin condiciones más que darlo todo Solo con coros, estando el bolo lleno Sin un puto mono, echándole dos huevos Tengo mi propio modo Si sale bien de puta madre Y si no me jodo, hermano Mira cabronazo, esto no es América, tío Ponte bien la gorra, niño Súbete al pantalón ¿Sabes? No copies No copies Esto es rap, puta Esto es hip hop Déjate de gilipolleces, cabrón Es experto en el micrófono Desde el barrio de las flores, perro ¡Pip! 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 Gracias por ver el video.